¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido algún problema o alguna situación difícil, algún problema que pudiéramos nosotros pensar, se nos acabó el mundo, es necesario tirar la toalla, a veces pensamos inclusive hasta aventar los guantes porque decimos ya no hallo la puerta, no encuentro la salida, porque todo me está saliendo mal, porque nada me sale bien, quiero decirte en esta noche no desmayes porque Jehová de los ejércitos está de tu lado, el pelea la batalla por ti, su brazo no se ha cortado, ni su mano se ha cerrado para bendecirte en esta noche. No desmayes, es la palabra que trae Dios para ti, no sé cuál situación tú estás enfrentando, no sé el problema que se ha acercado a tu entorno, no sé cuál barrera tú quisieras que se removiera, no sé cuál piedra necesitas remover de enfrente de ti y a veces como que quisieras regresar y decir no voy a poder, pero el Dios de la gloria en esta tarde o en esta noche te dice no desmayes porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es interesante mirar la vida de David, un muchacho, un joven muy pequeño pero que hizo grandes hazañas por un Dios maravilloso que estaba a su lado. Me recuerdo cuando el profeta Samuel vino a la casa de Isaí que era el padre de David a ungir el próximo rey para Israel. Cuando arriba el profeta Samuel a la casa de Isaí, propiamente delante de los ojos de él estaba el hijo mayor, un muchacho alto, un muchacho fuerte. Y rápidamente el profeta Samuel dijo, ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. Y Dios que todo lo sabe, que conoce las intenciones del hombre y escudriña lo más profundo de los corazones y entiende las mentes y todas las cosas. Dijo yo, yo desecho lo que has pensado porque yo no miro conforme al hombre o al físico, no pienso como el hombre. Dijo yo, miro el corazón, lo que está dentro. Ese es el Dios que servimos, el Dios omnisciente, el Dios que está en todo lugar, el Dios omnipresente, el Dios que tiene todo poder, el Dios omnipotente. Que no hay ninguna cosa que pueda en contra de él, porque él va derribando y haciendo como él quiere. Porque si él dijo que se hicieran las cosas y todo fue hecho por su palabra, él tiene poder en esta noche para ayudarte y para bendecirte. Una historia larga, corta, desfilaron todos los hijos de Isaí y ninguno de aquellos era el que el profeta Samuel tenía que ungir para el próximo rey de Israel. Entonces el profeta Samuel pregunta a Isaí y le dice, son todos tus hijos. Viendo ya a todos los hijos que habían desfilado delante de él. Y le dice el padre de David, Isaí, no, no son todos. Falta el menor, falta el menor, falta el menor. Pudiéramos nosotros pensar rápidamente que aquel menor que faltaba en ese momento en la casa era el menor era el que no se incluía dentro de la familia porque como era el menor como decimos el dicho que al más chico siempre le llueve sobremojado o que al más chico siempre se llena de pulgas o que al más chico siempre le llueven coscorrones o que al más chico no se le cuenta dentro de la familia porque como es el más chico no importa porque siempre anda por allá y no atiende los negocios ni las reuniones de la familia eso no importa pero dentro del plan y del propósito y del proyecto de Dios ese muchacho menor ese que no interesaba dentro de la familia que no se le tomaba en cuenta que todos cenaban y no les importaba si aquel menor ya había cenado estaba cuidando las ovejas estaba en la majada nadie pensaba en él el que olía a chiva nadie pensaba en él al que olía a majada nadie pensaba en él no te ha pasado a ti así por eso la Biblia dice que Dios escogió de lo más vil y de lo menospreciado por eso Dios escoge de los que están debajo de un puente y los pone en lugares especiales por eso Dios escoge a las prostitutas y las trae al lugar santo al lugar santísimo y escribe su nombre en el libro de la vida porque Dios no hace excepción de personas por eso Dios escoge al más pobre para ponerlo en un lugar especial por eso Dios escoge al drogadicto para hacerlo una persona digna de honra para su gloria del Señor y después la gente se queda viendo y dice no es era la persona que nadie quería no es era la persona que todos se burlaban de él pero para Dios era algo especial cuando dicen amén no desmaye no desmaye el corazón de ninguno no desmayes en esta noche no avientes la toalla no te quites los guantes y los tires porque lo mejor está por venir lo mejor está por venir dice el Señor porque qué triste sería que de aquí te regresaras y la gloria de Dios llegara mañana nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová Dios tiene algo maravilloso preparado para ti todavía no lo ves porque lo quieres ver con los ojos naturales es necesario verlo con los ojos espirituales porque allí está delante de ti no lo has visto pero allí está no lo has palpado porque lo quieres palpar en lo material pero las cosas de Dios no se palpan en lo material se palpan en lo espiritual las cosas de Dios tenemos que entenderlas en lo espiritual no podemos entenderlas en lo material porque Dios no se mueve en lo material para bendecirnos Dios se mueve en lo espiritual para bendecirnos para darnos para ponernos en lugar de honra y de gloria no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo tenemos un Dios maravilloso de nuestro lado por eso Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Jesús también dijo yo soy la puerta y Jesús dijo también yo soy el buen pastor si tú tienes a este Jesús de tu lado ¿quién contra ti? ¿quién contra ti? si tú tienes a ese Dios maravilloso que está delante de todo principado perdón sobre todo principado ¿a qué le debes de temer? no desmayes porque lo mejor está por venir a la casa del Señor lo mejor está por venir pudiéramos pensar en esta noche que de de un joven de uno de los hijos de Israel que vendría a ser el rey de Israel futuramente podría traer al pueblo de Dios una palabra que lo sacara de un problema crucial este versículo que hemos leído era cuando el pueblo de Dios juntamente con el rey Saúl estaban en una batalla campal contra los filisteos estaban en guerra ¿cuántos saben que el pueblo de Dios siempre está en guerra porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino que tenemos lucha contra las potestades y contra las principales que se mueven en los aires no podemos nosotros detenernos no podemos nosotros sentarnos y sentarnos en lo cómodo y decir ya terminé la carrera la carrera no la terminamos hoy la carrera se termina cuando se termina y mientras hay vida tenemos que luchar y luchar y luchar porque el Dios de la gloria nos ha llamado a la batalla estaba el pueblo de Dios en una batalla terrible contra los filisteos había un hombre con una figura o un cuerpo de gigante Goliat desafiando al pueblo de Dios por 40 días con sus noches y cuando esto sucede aparece David aparece David en ese en ese lugar donde estaba llevándose a cabo esta esta pelea y llega con esa palabra estaba David con su padre en la casa tres de los hijos de Isaí o sea hermanos de David habían venido a la batalla con el rey Saúl entonces Isaí el padre de David le dice toma estas cosas para que se las lleves a tus hermanos allá donde están peleando la batalla y David llega a aquel lugar y lo primerito que escucha David eran las palabras de Goliat que estaban desafiando a los escuadrones del Dios viviente cómo crees que se puso David al escuchar que alguien desafiaba a los escuadrones del Dios viviente y provocaba el nombre de Dios a veces decimos Dios no necesita ayuda a veces decimos Dios se defiende solo para que lo voy a defender ciertamente sí pero cuando alguien venga en contra de tu hermano cuando alguien venga en contra de tu familia cuando alguien venga en contra de la iglesia cuando alguien venga en contra del liderazgo de la iglesia cuando alguien viene en contra de los pastores y la familia pastoral tú te vas a levantar en el nombre de Jehová y tú vas a condenar toda lengua que se levante en contra de alguien que quiere hacerle daño a tu familia entonces cuando David llega escucha lo que está pasando y este muchacho David rápidamente pregunta fíjese pregunta y dice que se le dará que se le dará a la persona que vaya en contra de él y lo venza que se le dará el hermano mayor de David dice o lo escucha a lo lejos y corre a enfrentarlo y dice que has venido a hacer y con quien has dejado las pocas ovejas en la majada en otras palabras como que para todos David únicamente servía para cuidar chivas en otras palabras como que David únicamente servía para estar en la majada o sea la gente la familia de David su padre sus hermanos nunca pensaron que David pudiera ser alguien nunca te ha pasado que en lugar de que la gente te levante te apachurra nunca te ha pasado que en lugar de que te den la mano para ayudarte te ponen el pie para aplastarte nunca nunca te ha pasado que la gente siempre ha pensado que tú no sirves para nada pero yo tengo buenas nuevas en esta noche para ti tú eres hijo del Dios viviente y Dios tiene un lugar muy especial muy específico para ti y si para la gente tú no sirves si para la gente tú no vales nada en el pensamiento y en la proyección de Dios Dios tiene algo maravilloso para ti porque no le volteas al lado y le dices no desmayes porque lo mejor está por venir porque a veces se nos hace fácil desmayarnos o querer retroceder permíteme me permites las intenciones de Dios siempre son buenas los proyectos de Dios siempre son especiales las cosas que Dios ha guardado para ti para su pueblo para su familia para sus hijos siempre es cosas maravillosas siempre es algo muy especial no desmaye el corazón de ninguno no quisiéramos nosotros siempre tener a nuestro lado gente como esta gente como David que nos digan todo va a salir bien el negocio que estás a punto de comenzar Dios está en medio de él si alguien te dice que tú no puedes Dios te dice tú si puedes si alguien te dijo tú no sabes Dios dice tú si sabes si alguien te dijo tú no tienes Dios dice tú si tienes alguien dijo en una ocasión por allí va el hijo que nadie deseó y el hijo que nadie deseó fue un grande siervo de Dios alguien dijo en una ocasión allí va el hombre que era drogadicto y ese hombre que era drogadicto Dios lució para hacer grandes y maravillosas cosas y a través de lo que Dios usó a ese hombre la gloria de Dios se pasea en este lugar y tú y tú y tú y tú y yo y muchos más hemos sido bendecidos por ese hombre que un día alguien dijo allí va un drogadicto porque de lo más vil y lo más menospreciado de allí Dios extiende su brazo abre su mano y levanta lo que nadie quiere y lo pone en un lugar especial para avergonzar a lo que es así dice la Biblia dale el aplauso fuerte a Dios no desmaye el corazón de ninguno a causa de él cuando David está ya hablando este versículo es porque el rey Saúl se dio cuenta que afuera de la carpa o de la tienda él estaba en una carpa se dio cuenta que allá afuera había llegado un muchacho que estaba cuestionando haciendo preguntas de que quién era aquel que desafiaba a los escuadrones del Dios viviente y lo hizo llamar tráiganlo y cuando David llega a la carpa o a la tienda de campaña lo primerito que le dice al rey rey Saúl no desmaye el corazón de ninguno de vosotros a causa de él tu siervo o sea yo David iré y pelearé en contra de él los muchachos de hoy pueden dar ejemplos de cosas grandes que Dios quiere hacer los jóvenes tienen también la unción y el poder y la salvación en sus vidas en el corazón por eso la juventud es necesario que en estos tiempos se levanten también y puedan decir como dijo el profeta eme aquí envíame a mí yo declaro que la juventud de Jesucristo en mi refugio se levanta con el poder y la autoridad de Dios yo declaro que la juventud de Jesucristo en mi refugio se levanta y va llevando el evangelio por todos lados con la unción el poder y el denuedo de compartirlo a las cuatro vientos y declarar que hacen cosas grandes y maravillosas para la gloria maravillosa de nuestro Dios cuántos dicen amén David desde muy pequeño yo me imagino que allá en la majada cuántos conocen o saben que es majada la juventud a lo mejor no entiende este vocabulario que usa la biblia pero cuántos adultos por lo menos de mi edad aunque no lo crea ya pasé el tostón cuántos hay aquí que conocen que es majada hay varios no hay muchos pero quiere decir que tenemos más juventud aquí o que quiere decir que todos nacieron acá qué bueno porque así no le tenemos que dar cuentas a la migra desde muy temprano David en su niñez o en su juventud la majada es cuando el pastor de ovejas hablando en lo literal no en lo espiritual sino en lo literal cuando el pastor de ovejas se va a cuidar sus ovejas y por allá en algún lugar no regresa a la casa donde está el corral sino que por allá hace majada y por allá se queda una noche dos o tres noches con su con su con sus chivas por decir así con su rebaño y allá se queda y David no perdía tiempo David allá no perdía tiempo se ponía a David a hablar con Dios se ponía a David a cantarle a Dios se ponía a David a pensar cosas como Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hace descansar se ponía a David allá a hablar con Dios se ponía a David de rodillas y decía señor ten misericordia de mí señor ten misericordia de mí y después bajaba a la casa de su padre con las con el rebaño por eso nunca lo esperaban porque no les era importante pero cuando vino el profeta Samuel a ungir el próximo profeta Samuel a ungir próximo rey de Israel dijo llámenle llámenle a ese muchacho porque no nos sentaremos a la mesa a comer en esta noche el tibón steak si no llega ese muchacho no va a haber frijoles a la charra si no llega ese muchacho no va a haber no va a haber no va a haber a rosa la mexicana si no llega ese muchacho porque el propósito de Dios no es Isaí el propósito de Dios no es la casa de Isaí el propósito de Dios no son los siete hermanos que desfilaron delante del profeta Samuel el propósito de Dios era aquel que estaba en la majada que nadie contaba que nadie procuraba que nadie esperaba pero en esa noche había una cena especial es interesante notar que aún el rey Saúl en su tienda de campaña era amedrentado por las palabras de Goliat las palabras de Goliat habían producido miedo temor y quién no si aquel hombre era un gigante quién no si aquel hombre era un hombre de guerra desde su pequeña edad era el gigante de los filisteos y había amedrentado al pueblo de Dios en aquel lugar y aún el rey Saúl en su tienda de campaña era amedrentado o sea tenía temor las palabras de aquel hombre decían dice la biblia en primera de Samuel capítulo 17 versículo 8 y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles para qué habéis salido a poneros en orden de batalla acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl entonces dice escogeos su nombre y que venga contra mí pero imagínese esas palabras momento tras momento minuto tras minuto todo el día dice que 40 días y sus noches se imagina lo que causaban en el pueblo de Dios y aún en el rey que ninguno se atrevía a salir de su confort porque a veces estamos tan confortables que no queremos ni movernos estaba el pueblo de Dios también acomodado en su comportamiento en su conformismo que no quería ni moverse aunque las palabras de Goliat causaban miedo en ellos ellos decían mejor aquí me quedo o patitas para que las quiero mejor corro pero llegó este muchacho y dijo no desmaye el corazón de ninguno de vosotros tu siervo irá y peleará contra ese filisteo o sea en otras palabras échenmelo a mí ahorita nos vamos a dar cuenta de cuál cuero salen más correas ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles chicharrones truenan más que sabroso de chicharrones cuando truenan con salsa dice David yo mero voy yo voy en contra de ese filisteo le voy a quitar a ese hombre perdónenme la palabra lobocón yo voy en contra de ese hombre y le voy a mostrar quién son los hijos de Dios le voy a demostrar que no servimos a cualquier diosito le voy a demostrar que el Dios nuestro tiene poder y sin igual poder y está sentado en su trono y ganamos la batalla por él dice en el capítulo 17 versículo 11 del primer libro de Samuel que oyendo estas palabras Saúl el rey las palabras del filisteo dice que se turbaron y tuvieron grande miedo o sea los amedrentó los acobardó se sintieron turbados tuvieron temor me recuerdo en una ocasión que un amigo mío pastor me llama como a las 2 3 de la mañana alguien por allí se ve enchamucado estaba enfermo me llama como a las 2 3 de la mañana me dice mi hermano dice me puedes acompañar porque hay un problema le dije cuál es el problema dijo alguien se enchamucó necesitamos ir a ver qué podemos hacer le dije no vamos ir a ver si podemos hacer vamos ir porque podemos en el nombre del señor de los ejércitos así David así David no dijo a ver si puedo no él dijo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y cuando está delante del rey Saúl mira el rey Saúl y le dice pues dónde está tu tus armas de pelea dice no veo ese hombre con el que vas a enfrentarte es un hombre de guerra desde su juventud dónde están las tuyas sacó de su morral una ulera o resortera sacó de su morral una onda verdad porque ya en 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 el morralito ya les había dado los quesos a sus hermanos entonces ya nada más traía su arma dice no 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 pónganle toda mi mi cobertura protéjanmelo bien dice el rey Saúl a este muchacho porque va a enfrentarse a alguien que tiene pues mucha experiencia en en peleas o en guerra dice pónganle el casco pónganle las botas pónganle el escudo pónganle la ropa denle la lanza denle todo lo que necesita qué crees que pasó que todo el peso que le echaron encima al pobre muchacho imagínate algunos 15 años por allí flaco todo debilucho físicamente todo debilucho enclenque nadie nadie lo quería nadie lo pelaba quien es este te lo sirve y luego cuando le ponen todas las cosas el muchacho ahora sí avanza no pudo avanzar como que los quisieron puchar y dijo no 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 necesito que me puchen dijo si no puedo con lo que me han puesto mucho menos voy a poder con ese hombre quítenme todo quítenmelo porque no es con espada no es con lanza no es con jabalina sino que es en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos di gloria a Dios di gloria a Dios di gloria a Dios no desmayes no desmayes ninguno de vosotros a causa de él dice David tu siervo tu siervo irá este David con esta palabra que tiene en su corazón es una palabra que le que le brota de una forma espontánea tu siervo irá que palabra tu siervo irá irá tuve un hermano que trabajó conmigo muchos años en aquellos tiempos se usaba maletín uno cargaba maletín ahora ya no carga uno nada pero en aquellos años cargaba maletín los papeles en el maletín etcétera etcétera un hermano que trabajaba conmigo cuando me miraba que iba a cargar el maletín ¿qué que hacía? corría y agarraba el maletín me lo ponía en mi camioneta donde el maletín tenía que ir ahora el muchacho que usted ve aquí no estaba tan mal en aquellos años tenía sus treintón todavía estaba fuerte pero de todas maneras siempre es esa iniciativa de de ese hermano que Dios lo bendiga donde quiera que él esté agarraba el maletín y yo decía gracias a Dios por personas como este hombres como él y muchos más necesitamos en nuestro entorno en nuestra iglesia en nuestra comunidad en nuestra en nuestra familia necesitamos gente como esta que digan tu siervo irá y peleará por ti qué palabra si necesitamos hoy en día este tipo de personas si necesitamos porque el hombre o la mujer de Dios necesitan este tipo de personas que le levanten la mano cuando el brazo se cae el pueblo de Dios pierde la batalla pero cuando el brazo se levanta el pueblo de Dios va ganando la batalla hombres y mujeres que puedan tomar en serio su papel en nuestras comunidades y en nuestras iglesias y decir en mi aquí yo lo quiero hacer o envíame a mí hombres y mujeres que puedan decir yo me quiero envolver en el trabajo del ministerio hombres y mujeres que puedan siempre soportar y apoyar el liderazgo de la iglesia hombres y mujeres que estén dispuestas a llevar la carga por otros esa gente Dios está mirando en este lugar y Dios te va a comenzar a inquietar y Dios te va a comenzar a motivar y a enseñar y Dios te va a comenzar a poner carga y a dejarte saber y a dejarte sentir que el ministerio no lo lleva solamente toda la carga una persona dos, tres personas sino que el ministerio lo lleva toda la congregación unida porque la congregación unida hace la diferencia en todos los aspectos todos juntos todos juntos es como ganamos las batallas más fáciles te imaginas tú si todos juntos en el campo de la batalla se hubieran levantado en contra de los filisteos los filisteos hubieran salido corriendo pero por un muchacho que llegó con una buena palabra que le levantó las manos que le levantó el ánimo que le levantó el espíritu que le dijo yo voy en el nombre del Señor porque los hombres de Dios no miramos los problemas como el tamaño que a veces se nos presentan porque cuando a mí se me enfrenta un problema yo no veo el problema yo veo a Dios cuando a mí se me pone una barrera en frente de mí yo no veo la barrera yo estoy viendo a Dios cuando el conflicto se quiere levantar en mi entorno yo no veo el conflicto que quiere levantarse yo veo al Dios que está levantado porque cuando la fe está menguando yo digo yo necesito más fe para que el Dios de la gloria mueva la montaña porque es lo que hace falta en ocasiones nosotros cuando estamos al punto de desmayar por algo que está sucediendo en nuestro alrededor y decimos como que no la voy a hacer como que no voy a salir adelante con todo lo que se me está enfrentando pero en ese momento es cuando Dios llega allí no sé si lo has sentido alguna ocasión pero Dios llega allí y te dice no estás solo tú no estás sola yo estoy contigo una ocasión que yo sentí a Dios yo puedo decir literalmente eran como a las 2, 3 de la mañana vivíamos aquí en Oak Cliff teníamos en ese tiempo nada más dos niños hoy tenemos cuatro Dios nos bendijo con tres varones y una niña que es mi niña tiene veintitantos años pero sigue siendo mi niña nadie se puede acercar cerca de la casa a diez cuadras es mi niña estaban nuestros dos hijos uno de ellos se llama Jesse el segundo se llama Adrián estábamos muy pollos mi esposa y yo todavía habíamos pasado una racha de esas esas que no se la deseas a nadie porque todos pasamos por allí sí o no pero cuando pasas por la racha y si no desmayas es cuando ves la gloria de Dios adelante y entonces estábamos dormidos dos o tres de la mañana acostados en la alfombra porque no teníamos cama y entonces como a las dos tres de la mañana yo despierto porque sentí una presencia y la mayoría de la gente que siente presencia se asusta y comienza a reprender y dice anda cucuy porque siente la presencia y yo me enderecé literalmente me enderecé estaba acostado en la alfombra mi esposa aquí y mis dos niños por aquel lado me enderecé literalmente y me quedé sentado perdóneme me quedé sentado en aquel tiempo me podía sentar ahí en la alfombra voy así tengo que sentarme aquí me quedé sentado y me quedé viendo miro hacia mis lados miro a mi esposa miro a mis dos niños y como que recapacité como que había caído en un letargo como que había caído en un sueño y no sabía que estaba pasando por más de un año y miré hacia los lados y dije Dios que pasó que sucede porque porque estamos en esta condición y sentí una mano literalmente hermanos sentí una mano que esa mano me trajo paz yo siempre le he dicho a mi familia si tú sientes paz está Dios en medio sentí paz y le dije Dios yo sé que eres tú si en alguna ocasión le dije Dios te he fallado te pido me perdones y si por alguna razón estoy en esta condición le dije Dios échame la mano no seas así ya levántame y Dios me abrazó sentí su abrazo yo literalmente sentí su abrazo y su calor porque cuando Dios te abraza siente su calor de él su presencia te empapa su calor te llena y la sentí y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar y cuando Dios se fue me volví a recostar o me volví a dormir estaba muy buena el sueño y luego a las siete de la mañana me despierto me levanto me echo un bañito y le digo a mi esposa ahorita vengo y mi esposa como que ese día ahorita vengo tenía más de un año que no lo escuchaba porque había caído yo en una situación mental dentro de mi cabeza que no me dejaba actuar o pensar o ser quien yo era y mi esposa se me quedó viendo como poco extraño y dijo no está bueno a dónde va voy a dar una vuelta porque Dios me dijo en esa noche yo meditando Dios me había dicho te voy a levantar de la condición en que te encuentras te voy a poner en un lugar especial y te voy a bendecir yo le creía a Dios y hasta el día de hoy Dios me ha bendecido porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios estoy terminando en medio medio minuto dice no desmaye el corazón de ninguno de vosotros tu siervo irá y peleará contra este filisteo la fe y la confianza de David en Dios lo impedían ver a Goliat como el gigante que en realidad era porque los hombres de Dios vemos los gigantes los gigantes de manera natural y no nos atemorizamos entre su tamaño volumen y altura porque nosotros estamos viendo el tamaño y el poder de Dios Goliat era el gigante de los filisteos pero David era el gigante de Dios posiblemente hay un gigante delante de ti que no te deja avanzar y estás viendo ese gigante como el gigante que te quiere entorpecer los planes y los proyectos de Dios en tu vida deja de ver ese gigante y mírate a ti mismo como el gigante de Dios que te quiere de Dios te quiere de Dios así en tu vida que te quiere Gracias.